Buenas noches. Mi proyecto de vida del curso de Desarrollo Psicológico Personal para la docente psicóloga Chirinos Casola Paola Leonor María de Fátima. Mi autobiografía. ¿Quién soy? Mi nombre es Nancy Ruelas. Soy madre de dos hijos. Actualmente trabajo en el Minsa. ¿De dónde provengo? Actualmente vivo en la capital del folclore peruano, Puno. ¿Qué me hace única? Soy una persona muy sociable, empática y comprensiva. ¿Qué me motiva? Mi gran motivación son mis dos hijos, que le dan sentido a mi vida. En mi línea de tiempo, en el 2002, obtengo mi título de enfermería técnica. En el 2013, empiezo a trabajar en el Ministerio de Salud. En el 2015, empiezo con el emprendimiento de mi pequeño negocio. En el 2019, termino con una relación poco sana de muchos años. En el 2022, soy estudiante de psicología de la Universidad Continental. Mis objetivos personales. Mi misión, seguir estudiando la carrera de psicología. Distribuir mi tiempo entre mi trabajo y mis estudios. Gozar de buena salud. Disfrutar de mi tiempo en familia. Mi visión. Me veo dentro de 10 años trabajando y ser parte de una organización, en este caso la de MUNA. Tener mi propio consultorio y dar orientación a la comunidad y poblaciones vulnerables. Mis metas. A corto plazo, ampliar mi capital de mi negocio que estoy actualmente emprendiendo. Aprobar satisfactoriamente mis asignaturas. Pagar las deudas que tengo. A mediano plazo, a tres años, me veo siendo practicante ya del curso de mi carrera de psicología. Visitar otras ciudades. Ampliar mi negocio. A largo plazo, ser titulada licenciada en psicología. Comprar una casa que tanto anhelo. Y un auto. Me veo visitando a mis hijos. Disfrutar, disfrutando de ellos. Y disfrutar del tiempo en familia. Mis recursos personales. Mi creatividad. Responsabilidad. Solidaridad. Esfuerzo. Y empatía. Muchas gracias. Gracias.